La verdad o el delito puede dejar una vía de escape, una cuestión por resolver y creemos que pronto vamos a terminar el caso. Sobre el tema de la cárcel del ministro, ¿para cuándo estarían listas, cuándo necesitarían la construcción? Esa es una planificación bastante fuerte, hemos estado haciendo los planteamientos, pero recuerden que el descongestionamiento, el tratamiento del sistema penitenciario, estamos abordando otras estrategias, como descongestionar los centros, como ampliar granjas penales, como también construcción de esos centros. Hay una serie de actividades alrededor que es bastante amplia y en su momento creo que ustedes pueden tener una mejor información de la dirección de centros penales. ¿Qué quiere decir sobre estos cuestionamientos de la construcción de estas dos cárceles, ministro? No, bueno, no sé quién lo cuestiona, dígame usted. La diputada Silvia Ayala mencionó de que, no, la diputada Erika Urtecho manifestó de que se debería priorizar en construcción de escuelas y otro tipo de centros. Bueno, no quisiera polemizar con ninguna, porque la realidad de los centros penitenciarios es bastante fuerte. Y recuerden que también, y para información suya, los centros penales también se educan a las personas. Son nada más que son centros educativos en contexto de encierro. O sea, hay muchas personas ahí que adolecen de una educación y tratamos tratando de dárseles el contexto en diferentes niveles. Eso es la educación normal, pero también la educación técnica y algunos, hasta la educación superior, tratando de que el interno se rehabilite, resocialice y reinserte positivamente en la sociedad. ¿Es un gran costo que tendrán estas cárceles, ministro? Todavía no están determinados los costos. Recuerden que es muy a priori invertir esos conceptos, no porque para comenzar pues están trabajando los técnicos y ellos dirán que con otro tipo de expertise, como son los ingenieros que son especialistas en la seguridad en la construcción de esos centros. Gracias.